Como parte de las tareas institucionales de apoyo a la comunidad, aviadores militares de la 5ª Brigada Aérea realizaron limpieza de playas en el balneario Torgadero de Antofagasta y en el borde costero de Mejillones, con la finalidad de cuidar los espacios públicos y crear una mayor conciencia medioambiental en la población. Esta semana diferentes unidades de la FATS conmemoraron un nuevo aniversario. 87 años cumplió la Academia de Guerra Aérea, Instituto de Educación Superior de la institución, cuya tarea es formar y capacitar a oficiales para su desempeño como comandantes de unidades y asesores del mando en los estados mayores institucionales o conjuntos, a través del desarrollo de actividades docentes, de investigación y de extensión. Por su parte, el Grupo de Defensa Antiaérea Número 24 de la 1ª Brigada Aérea conmemoró su 49º aniversario como unidad táctica terrestre de combate, cuya misión es realizar operaciones de defensa antiaérea con la finalidad de proteger los medios e instalaciones que dispongan la planificación superior. Un helicóptero BEL-412 de la 5ª Brigada Aérea realizó la exitosa evacuación aeromédica a un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Quien se encontraba en estado grave, fue un accidente vehicular en el sector Los Vientos, Comuna de Taltal. Debido a sus lesiones, la tripulación de la nave le brindó atención pre-hospitalaria durante el vuelo hasta llegar al recinto asistencial de la región.